Hoy el alcalde de La Cante, Carlos Álvarez, visita nuestra escuela y el taller de periodismo conversará con él. ¿Por qué vino a nuestra escuela y qué impresión se lleva? Vine a visitar hoy día la Escuela Alborada para entrevistarme con el director con la finalidad de ver qué proyectos podemos desarrollar para los próximos tres años aquí en la Escuela Alborada. Me lleva una muy grata impresión. Me encantó, no quise interrumpir recién este tremendo taller de prensa que están realizando, pero tengo la idea de que también ustedes puedan hacer sus programas y salir en el Canal 10, que es un canal local, pero en lo que pueden mostrar básicamente la evolución y desarrollo de su trabajo periodístico. Así que me voy súper contento, feliz, y voy a ir a visitar otras salas temáticas para ver qué más podemos hacer. Director, ¿qué significa para nuestra escuela la visita del alcalde? Hoy recibimos su visita de manera inesperada, sin aviso. Venía a ver un poco el trabajo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando. Venía a interiorizarse en los espacios que ustedes tienen, visitó algunas salas de clases. Se fue muy contento por el cariño también, todos lo abrazaban y recorrían la escuela junto a él. Así que él hoy día vino de improviso, nos visitó, revisó, opinó y se fue muy contento. Alcalde, ¿usted puede enviar un saludo a toda la comunidad de la Escuela Alborada? Pero por supuesto, le mando un cariñoso y afectuoso saludo a todos los apoderados y apoderadas de este establecimiento, a los alumnos y alumnas, a los docentes, a su director, por cierto, a los asistentes de la educación y a las queridas tías de la cocina, las maestras de cocina, que también les mando, que son parte de la comunidad escolar de aquí de Alborado, les mando un tremendo abrazo, muy afectuoso y un saludo enorme, muy contento. Muchas gracias a todo caso a usted. Y esa fue la visita del alcalde a nuestra escuela, Laura Ávila y Gabriela Díaz, del taller de periodismo.